Ser empresario no es para cualquiera. Tu familia te hará reclamaciones porque trabajas mucho o nunca te ven. Tus empleados te harán reclamaciones porque sentirán que los estás explotando sin entender, que estás compartiendo el beneficio, pero no el riesgo. Tus acreedores te harán reclamaciones porque sentirán que te estás haciendo rico a costa de ellos. Tu salud te hará reclamaciones porque habrá días que no comas bien, que no duermas lo suficiente. Si las cosas salen bien, te tendrán envidia. Dirán que tuviste suerte, que hiciste fraude, que te lo regalaron. Si las cosas salen mal, dirán que eres un tonto. Hablarán de cómo se debería haber hecho, aunque ellos nunca lo hayan intentado siquiera. Si hay ganancias, si hay fama, tendrás muchos amigos, muchos de ellos falsos. Si hay pérdidas, nadie te dirá, necesitas ayuda, necesitas un préstamo. Te ayudo a recomenzar. En general, familiares, clientes, proveedores, empleados, pareja, te criticarán, te culparán, te exigirán. Por ello ser emprendedor, ser empresario, es una de las labores más honrosas y dignas de admiración que existen. Hay mucho en juego y casi nadie lo valorará. Y aún así, tienes fe. Luchas por un sueño y estás mejorando la vida. No solo la tuya, sino de todos los involucrados. Otros se preocupan por llevar comida a su mesa. Tú, emprendedor, empresario, te preocupas por llevar comida a varias mesas además de la tuya. Los partidos políticos, los funcionarios públicos, las grandes obras, las campañas electorales, todo se hace con los impuestos que pagamos. Por ello, emprendedores y empresarios, desde el que pone un abarrote, una carpentería, un taller, hasta los grandes emprendedores, Los felicito, los admiro, los aplaudo, los respaldo, los acompaño, los escucho y sobre todo, están en mis oraciones. Porque solo quien carga el saco, sabe lo que pesa. Gracias.